Apple es la marca mundial de más valor y lo ha conseguido desbancando a Google. Es la nueva lista del ranking de firmas que la compañía publicitaria WPP elabora desde 2006. En cinco años, Apple ha aumentado el valor de su marca en un 859% hasta superar los 153.000 millones de dólares. El impulso se debe principalmente al éxito de su tableta, el iPad y del móvil iPhone. La capitalización bursátil de Apple es de 319.000 millones de dólares, la del buscador Google de 172.000 millones. Por detrás de Apple y de Google, las marcas más valoradas son IBM, Microsoft, ATT y China Mobile.